Hola a todos, mi nombre es Edison Monsalve, soy profesor de la Universidad Tecnológica de Bolívar. También me pueden encontrar en Twitter como RobaMorphusCo y en un par de blogs, el Cacharreando y la Lupa Digital. Esto es un material de apoyo para la materia de programación de bases de datos para el uso de herramientas con Responsive Web Design, practicularmente con Swipe, digamos que es una de las nuevas herramientas de Microsoft y pues la vamos a analizar un poquito. Dentro de la actividad, nosotros hemos previsto trabajar algunas cosas, digamos a nivel de diseño, lo que ocurre antes de iniciar cualquier proyecto web, así sea algo sencillo como esto. Aclarando que el tip del día sería algo así como que todos los proyectos que sean digitales no comienzan en digital, comienzan con una preproducción. En este caso yo ya he hecho una preproducción previa y antes de ingresar a Swipe, digamos ya he cacharreado un poco con la herramienta, ya he ingresado, ya sé más o menos cómo manejarla, pero antes he hecho una preproducción, es decir, he hecho como un wave frame que es parte de los procesos que tenemos para la web en donde he definido más o menos qué quiero. Puede que el objeto final, el resultante no quede igual a lo que tengo acá, pero esto es un wave frame interesante que me puede servir. Voy a coger como tema la misma Universidad Tecnológica de Bolívar, entonces colocaré una imagen de portada, un par de textos, luego colocaré un video institucional, perfecto, un bloque o una área llamada oferta académica donde tenga pregrado, posgrado, ocasión permanente y programas virtuales. De pronto voy a mostrar los campus, algunos, pues obviamente digamos el sistema virtual de Sabio no es un campus, pero lo voy a colocar ahí. Voy a colocar algo sobre los valores institucionales, los textos ya también los tengo, algo de pregrado como una landing puede ser, me gustaría colocar también una pequeña foto de estudiantes o algo así, la parte de pregrado, educación permanente, programas virtuales y finalmente algo como créditos. Una de las cosas que hay que aclarar es que Swai está en completo desarrollo, está recién lanzado y inicialmente se hablaba de la posibilidad de utilizar tablas ya ahorita que los estuve revisando pues no lo tiene. También se utilizó también algunas gráficas por ejemplo tipo Excel que no están funcionando muy bien, pero bueno es una herramienta que está trabajando. Así que en este caso pues no será una tabla pero será algo más o menos así para los créditos de las imágenes que utilice, algo sobre el autor y al final. Si yo comienzo a contar imágenes fácilmente que hay más de 20, entonces previamente yo ya he hecho la tarea de buscar las imágenes y acomodarlas más o menos el tamaño que quiero para mirar que funcione o no funcione. También es importante para mí buscar que digamos cada elemento tenga ya como un texto de apoyo. Así que también previamente he trabajado en un editor de texto, esto es Sublime Texto, en donde ya sé que quiero colocar en pregrado, en posgrado, en el centro de educación permanente, en extensión, cada uno de los valores. El video no solamente tengo la dirección web, sino el código pues que se encarga de embeber todo. Y voy a utilizar algunos íconos que previamente he buscado, que los he trabajado desde Flat Icon. Este es el código que él me genera. Entonces cuando nosotros hablamos de imágenes, por ejemplo, si yo hablar de valores como Excelencia y todo eso, pues previamente uno entra a los sitios que puede trabajar, digamos, imágenes que identificamos y todo eso. En este caso yo utilizo mucho Flat Icon. Ya podríamos simplemente seleccionar las que queremos. Digamos que me interesara, por ejemplo, esta o esta, no sé, pues simplemente hago clic y voy agregando iconos a mi colección. Aquí está mi colección y al momento de descargarlos en el formato que quiero, me dice que le configure el tamaño. Y por otro lado, cuando yo le digo descargar, pues él me dice, lo puede descargar, pero debe darle crédito al autor. Así que él me genera este código y eso es lo que yo tengo ahí. Entonces vamos a hacer uso de licencias, vamos a hacer uso de elementos interesantes a nivel de Creative Commons, pero pues vamos a respetar los derechos de autor. Ya previamente los he bajado, ya les voy a mostrar. Y es precisamente la tarea que uno debe hacer. O sea, uno no inicia un proyecto digital simplemente haciendo clic y trabajando. Esta preproducción es importante. Ya tengo los campos. También tengo algunas imágenes de fondo. También tengo, por ejemplo, el logo de la universidad. Tengo una de mis fotos. Si, por ejemplo, estos íconos que tengo aquí serían los valores. Entonces miren que todo se llama valores compromiso, valores excelencia, valores liderazgo. No solo porque me quedan seguidos y me facilita la búsqueda, sino porque hay que ser organizados. Y eso está muy bien y es necesario. El jumbo para los campos virtuales y pronto la imagen de apoyo. Es decir, lo que yo tengo aquí, a ver, acá, se llamaría pregrado jumbo y este pregrado thumbnail. Entonces si yo busco aquí, tengo el pregrado jumbo que debe hacer esta imagen y el pregrado thumbnail que sería esto. Entonces la preproducción es clara ahí. Entonces voy a ingresar por Swy. Voy a decirle que inicio sesión. Necesito utilizar una cuenta Microsoft. Así que voy a utilizar una hotmail. Voy a decir siguiente. Me va a redirigir y me voy a volver a meter. Ya previamente he ingresado. Así que no hay ningún problema. Voy a iniciar sesión. Y me muestra todo el resultado previo. Como ven, aquí estuve trabajando el mismo ejercicio. Voy a entrar antes de, igual ya les voy a mostrar la construcción. Pero la idea es que vean más o menos a qué queremos llegar. Si yo le dijera aquí reproducir, entonces me sale un título. Luego me sale una imagen de portada, el ejercicio de Swy. El video institucional que les hablaba. Obviamente es funcional. Un texto de apoyo para el video. Los cuatro programas que les mostraba. El texto de pregrado con una imagen. Ya tiene animaciones. Este es el texto que viene ahí. Y venía la imagen que aparecía. Igual posgrado. Perfecto. Centro de educación permanente. Ahí está. Programas virtuales. Valores y transparencia. En fin. Y finalmente los créditos. Pues ahí estoy yo. Y la idea es utilizar las fotos. Darle créditos a los autores. En este caso pues todavía no lo he colocado. Y aquí aparezco al final. Pero bueno. Esa es la idea. Voy a, podría darle aquí a editar. Y lo que vemos es que cada una de esas instancias que aparecen acá son como grupos. ¿Sí? De hecho así se llaman grupos automáticos. Grupos tales y así. Para poder dividir todos los contenidos. Entonces. ¿Cómo dividimos esto? Pues depende del diseño que ustedes tengan. Previamente yo podría decir. Esto sería un primer grupo. El video sería otro grupo. La oferta sería otro grupo. Campus sería otro grupo. Valores institucionales. Los siete serían otro grupo. El pregrado. Posgrado. Permanente. Virtuales. Y finalmente los créditos. Eso es clave. Porque cuando uno comienza a trabajar aquí. Es muy fácil que uno se pierda entre todo esto y uno finalmente no sabe qué hacer. Así que la preproducción es importante. Como les decía. Podemos trabajar wireframes, mockups y demás. Pero la idea es que cuando lleguemos aquí. Ya sepamos qué vamos a hacer. Por ahora no voy a trabajar con este. Voy a crear todo desde cero. Así que vamos nuevamente acá. Y vamos a crear uno nuevo. Listo. Entonces vamos a iniciar con uno nuevo. Vamos a crear acá. Recordar que también podemos trabajar con uno desde Word o a PowerPoint. Se puede importar y a partir de ahí comenzar a trabajar. Vamos a colocarle un título a esto. Así que sería algo así como presentación de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Si tuviera una imagen de fondo que me sirviera. Podríamos colocarla. Sería cuestión de hacer clic y buscarla. Listo. Aquí podemos trabajarla. Yo creo que debo tener algo aquí llamado tal vez portada. ¿Sí? Y podríamos colocarla de una vez. En todo momento puedo ver vistas previas de cómo va quedando. Esto podría ser una imagen. Pero pues digamos que no me gusta, no me gusta cómo queda. Así que no la utilizaré realmente. A partir de ahí comienzo a trabajar. En la medida en que uno comienza a trabajar, el buscador de sugerencias va a buscar en todas las fuentes posibles que ellos tengan. Si yo por ejemplo estoy escribiendo acerca de la célula, qué sé yo, el sistema solar. Pues aquí me irán apareciendo algunos de los resultados como sugeridos. Siempre me va a salir la advertencia que yo soy responsable de los derechos de autor, evidentemente. E incluso podría comenzar a ir mirando algunas opciones adicionales. Por ejemplo, archivos que tengan OneDrive, OneNote, por supuesto de Microsoft. Incluso algunas cosas de Facebook. Como por ejemplo, si estoy hablando de la Universidad Tecnológica de Bolívar, podría decir buscar aquí algo que tenga que ver con respecto a la Universidad Tecnológica de Bolívar. En este caso pues aparecen mis resultados. Eran lo que yo venía trabajando. Pero podríamos trabajar simplemente algo que ver con otras cosas. ¿Listo? Podríamos hablar acerca de Flickr, podríamos revisar cosas en Bing directamente, algunas URLs, YouTube por supuesto, Vimeo también estaría digamos adicional ahí, Twitter, en fin. Es más, podríamos buscar tal vez algo, videos en Facebook o YouTube, por decir algo, Universidad Tecnológica de Bolívar. Y él me buscaría lo que aparece en YouTube que pueda utilizar. Estos son algunos de los videos que tiene publicado el Centro de Medios y podríamos simplemente insertarlos. Lo interesante es que simplemente es un clic, agregar y ya tenemos el video. ¿Sí? Esa es una forma, no es la que voy a utilizar ahorita. Entonces, lo vamos a trabajar por secciones. Entonces, para una sección, uno simplemente vendría aquí y le diría crear un encabezado. Al crear un encabezado, automáticamente estamos creando una nueva sección. Eso para que lo tengan pues en cuenta. Entonces, si aquí voy a comenzar, sería interesante por ejemplo, colocar de fondo la imagen. Ahora sí la voy a colocar. ¿Qué deseamos? O simplemente colocar algo de esto. Entonces, voy a colocar ejercicio Swipe, programación de bases de datos. ¿Listo? Y aquí quiero de pronto colocar una imagen. Ahora sí, miren que podemos hacer un clic. Podemos ir a buscarla. Yo la voy a cargar. Ahora sí voy a colocar mi portada que tenemos por acá. ¿Listo? Y podríamos colocar un texto. Universidad Tecnológica de Bolívar. Y aquí colocaríamos, por ejemplo, Edison Monsalve como autor. En texto. Si quiero, puedo resaltar un texto. Simplemente lo selecciono. Le pongo un énfasis o lo resalto. ¿Listo? Eso depende. Ya veremos más adelante toda la parte de diseño. Por ahora vamos a hacer como la maquetación. ¿Listo? Voy a quitar estos contenidos. No lo necesito ahorita. Y vamos a seguir. Nuestra siguiente, después de esto, pues es la sección del video institucional. Así que nuevamente hago clic, me voy para el encabezado y creo la sección del video institucional. No le voy a colocar imagen. Realmente después de esto lo que viene es un video. Ah, podría hacer clic aquí, buscar cuál de estos me sirve o hacer un clic para mirar todas las tarjetas que hay disponibles y de pronto decir clic en video directamente. Esto podría ser una opción. ¿Listo? Agregar un video y supuestamente yo lo vendría y lo colocaría. Esa opción ya les dije no la voy a utilizar porque previamente también tengo todos los textos que voy a utilizar. previamente también descargué los textos de cada una de ellas y también la url del video. O sea que yo podría entrar a visualizar ese video. Ya lo tengo. Eso es parte de la preproducción. Recuerden. Perfecto. Así que entraré aquí y digo compartir. Digo insertar. Y el código que está aquí es un código de tipo embed de iframe. Así que ese es el que voy a utilizar. ¿Y dónde colocarlo aquí? Pues fácil. Vayámonos entonces a la parte de tarjeticas. ¿Listo? Y lo que voy a hacer es un código de inserción. ¿Ok? Al colocar el código de inserción simplemente me dice pulse aquí, inserta el código que tengo allá y listo. Ya tendríamos un video colocado. Este código de inserción es muy versátil. ¿Listo? Si de pronto nosotros, por ejemplo, quisiéramos colocar el mapa de la Universidad Tecnológica Bolívar. Ya previamente lo he buscado en Google Maps. La estela se de ternera. Digamos que este es el que quiero. Podría venir por acá. Buscar la manera de compartir o insertar el mapa. Y finalmente obtengo el código iframe. O sea que también este lo puedo utilizar. Podríamos venir acá y decir que quiero otro código de inserción. Y pego. Si me quedo en otro lado, no hay ningún problema. No podría reagrupar. Colocar este arriba, este abajo. En fin. Es así de simple. También es muy versátil. Por ejemplo, en el caso de una presentación. Esta es una de las presentaciones que tengo en algunas de las conferencias. Ahí hay unas. Además, el caso es que aquí podría decir compartir, share. Y buscar el código iframe que es el que me interesa. Así que también podríamos insertar uno más que vendría a ser el equivalente a una presentación en Slideshare. Hay algunos casos, como en este, por eso lo quería mostrar. En donde me dice, bueno, de pronto no tengo este como admitido. Así que tocaría comenzar a revisar algunas opciones. Si yo voy a vista previa, entonces tengo el ejercicio que tengo acá. El texto que había colocado, el video institucional, ahí está perfecto. Google Maps, perfecto. Pero miren que el código de Slideshare, pues simplemente no lo dejó trabajar. Así que uno podría ir mirando en tiempo real qué sirve, qué no sirve. Y todo va a depender, digamos, de las opciones que tengamos aquí en Cargar Fuente o incluso con algunas otras por aquí adicionales. ¿Listo? Voy a dejarlo así. Digamos, esta es mi sección de video. Perfecto. Ya sonó por allá la chicharra. Y bueno, entonces continuamos por acá. Voy a hacer la parte de oferta académica. Como tengo cuatro opciones aquí. Pregrado, posgrado, educación, programas virtuales. Creo una nueva sección. ¿Sí? Así que vengo por aquí. Digo, nuevo encabezado. Esto sería oferta académica. Perfecto. Si quiero, coloco una imagen de fondo. Si no, nadie me va a decir, tienes que hacerlo así. Pero, por ejemplo, en vez de insertar imagen por imagen, lo que podría hacer es utilizar parte de un grupo de los que están acá. Podríamos, por ejemplo, utilizar tipo presentación. Podría ser. O, bueno, vamos a hacerlo tipo cuadrícula. Está bien. Así que arrastro. Aquí está. Voy a hacer clic y voy a agregar los cuatro. Como les decía previamente, uno debe como tener organizado todo eso. En su disco duro. Aquí está. La oferta de pregrado, posgrado, educación permanente y demás. Entonces, en mis archivos, yo he colocado y he nombrado las imágenes de acuerdo a la parte en la que van. Por ejemplo, eso sería, en mi caso, top. Así que sería top oferta, top posgrado. Estas cuatro que están aquí, que ya estarían como listas. Así que, bueno, vámonos allá. Vamos a decir que quiero cargar. Vámonos a la parte de top. Perfecto. Top. Estas cuatro. Puedo meter las cuatro en un solo movimiento. Y listo. ¿Ok? Si está la oferta académica, vamos a decir, por ejemplo, que esta es la opción de pregrados. Ok. Voy a hacer clic por fuera y vuelvo acá para poder modificar la leyenda. Entonces, esto sería, eh, programas virtuales, digamos. Esto sería pregrado. Esto podría ser, eh, posgrados. Y finalmente, esto podría ser el centro de educación permanente. El famoso CEP. Listo. Arranco para mi siguiente sección. Así que vengo aquí y digo, necesito una encabezada. ¿Qué sección voy? Campus. Entonces, manga, ternera, seres, habida, son cinco. Listo. Entonces, eh, dijimos, campus y ambientes. Perfecto. Entonces, podríamos volver a nuestras tarjetas y revisar cuál de estas queremos trabajar. Podríamos, por ejemplo, hacer una pila para este caso. Vamos a ver qué tal nos va con la pila. Y lo mismo, cargamos las imágenes. Entonces, respecto a los campus, tendría los seres, edupol, manga. Este es el manga grande, campus sabio, podría ser, y campus ternera. Listo. Ahí están los cinco. Hacemos clic. Esperamos a que termine la carga. Ahí está. Y después, simplemente vamos haciendo clic y colocando una leyenda. En este caso, esta es la sede ternera. Podría colocar imágenes y cosas adicionales. En mi wayframe no lo coloqué. Esto podría ser, a ver si recuerdo, esta sería la sede manga. Digamos que este no, esto es para mi ternera, pero pues, la voy a colocar así como sede principal. Coordinación de los seres. Podríamos decir que esto es sabio. Realmente, para las personas que no están familiarizadas con el término, es sistema de aprendizaje virtual interactivo. Es decir, esta UV no es un error. Y vamos a colocar aquí, convenio, UTV, Edupol. Listo. Ahí vamos, vamos avanzando. Vamos viendo esta parte. Voy a hacer esta de valores institucionales. Voy a hacer la primera, de pronto hasta la segunda. Pero la idea es que de ahí para allá. Voy a parar el video y lo hacemos. Entonces, valores institucionales. Vendría aquí. Decirle, no han cabezado. Institucionales. Listo. Y entonces, esto estaría compuesto de qué. ¿Qué diseño le podríamos dar aquí? Podría pensar, por ejemplo, en una cuadrícula. Podría pensar, creo que cuadrícula ya la utilicé. Pila, ¿no? Vamos a hacerlo tipo presentación. Vamos a ver qué tal nos sale. Entonces, igual. Selecciono. Voy y cargo. En mi caso, ya todos los tengo aquí. Son estos iconos que están acá. Y ahorita les cuento un par de detalles sobre esto. Y le voy a decir abrir. Sobre cada uno, evidentemente, voy escribiendo un texto. Y la idea de lo que pienso hacer es, digamos. Digamos que voy a utilizar este deseo. Este es liderazgo. Entonces, vengo aquí, busco cuál es el deseo. Coloco liderazgo como título. Enter. Y a este le voy a dar algo de énfasis. ¿Sí? Y le voy a colocar un texto. Como les decía, el texto ya lo tengo listo. Liderazgo. Así que vengo para acá. Busco a ver dónde tengo liderazgo. Aquí está. Copio y pego. Esa es la ventaja de hacer una preproducción. ¿Listo? Voy a hacer el resto. Pauso el video. Y nos vemos en un par de minutos. Entonces, ya después de la pausa, ya coloqué los textos de cada uno. Simplemente copié y pegué. Ya los tenía listos en mi documento, como les había contado. Vamos a revisar aquí qué más podemos hacer. Qué más viene. Perfecto. Entonces, vienen como las secciones de pregrado. Miren que tengo un título. Una imagen de fondo. Un texto. Y ojalá pueda colocar una imagen aquí. Esta parte de diseño es posible que llegue a cambiar. No nos interesa que quede igual por ahora. Pero, pues, la idea es que sea más o menos esa estructura. Finalmente, para eso son los wireframes. Así que vamos a arrancar por acá. Vamos a decir que quiero un nuevo encabezado. Y sería pregrado. ¿Listo? Entonces, escribo por aquí pregrado. Podríamos colocar una imagen de fondo. Creo que también ya la tengo lista. Vengo para acá. Para la cara... Para pregrado. A ver... Postgrado. Pregrado. Jumbo. Aquí está. Y necesito un título. Y, evidentemente... Vamos acá. Un texto. Así que voy a colocar, digamos, primero el texto. Que también ya lo tengo digitado por aquí. Perfecto. Este sería el texto de pregrado. Ahí está. Y una imagen. Esta imagen también está lista. Así que vengámonos para acá. Busquemos la de pregrado. Pregrado. Listo. Voy a colocar este texto adicional. Ahorita se van a dar cuenta. Porque quiero que vean más o menos dónde aparece la leyenda. ¿Listo? Así que voy a hacer clic por aquí. Lo coloco. Y ahí vamos. Eso sería pregrado. ¿Listo? Luego, necesito una nueva. Que sería un nuevo encabezado. Que sería posgrados. Y voy a repetir. Así que lo voy a hacer nuevamente. Los otros tres que hacen falta. Y ya vuelvo con ustedes. Listo. Entonces. Ya hice extensión y virtuales. Centro de educación permanente. Posgrados. Y les había hecho pregrado. Básicamente estoy repitiendo el mismo procedimiento. Como por ahorrarnos un poquito de tiempo. Que son estas que están acá. Y me haría falta la sección de créditos. Así que bueno. Nueva sección. Venimos para acá. Estos serían créditos. Como les decía. Uno puede colocar imágenes de fondo o no. Ustedes lo deciden. Depende del diseño que ustedes tengan. Una de las ventajas. Es que no tengo que ir guardando. El va guardando automáticamente. Voy a colocar ahí. Mi nombre. Pues. Como para aprovecharlo. Como para tener que pedirle permiso a ningún otro autor. Listo. Y aquí lo único que podríamos hacer. Es que si yo quiero. Puedo colocar un texto. Hasta ahí llego. Ahora. Depende. De lo que yo. Coloque. Digamos. Necesita. Requiera. Estamos claros que aquí al final. Va el autor. En este caso sería yo. Pero que pasaría con el cuento de las fotos. Como se colocan los créditos de una foto. Por ejemplo. Digamos. Vamos a hacer algo. Ya esto lo entendimos. Aquí vamos a utilizar iconos de Flat Icon. ¿Verdad? Entonces vamos a colocar. Iconos de Flat Icon. Listo. Esto lo tengo que colocar. Más o menos. Así con el texto que me está diciendo aquí. Pero. Si no me va a dejar colocar código fuente. Entonces dice que los iconos. Están hechos por. Vamos aquí. Vamos a ver. Como podría sacar este texto. A solo texto sin etiquetas. Entonces tendría que hacer algo así. ¿Verdad? Entonces. Este es un div. Listo. Aquí hay un hipervínculo. Entonces. Vamos a sacar este hipervínculo. Para otro lado. Por fulanito de Tarenflat Icon. Perfecto. Listo. Y dice. Está licenciado por. Esto es un Creative Commons. Perfecto. Por tipo atribución. Listo. Digamos. Ese sería el texto. ¿Ok? Entonces. Podríamos coger esto que está acá. Y decir. Esta es. Esta es la licencia que me piden que yo coloque ahí. Por decir. Por supuesto. El sitio web. De referencia. Flat Icon. Y lo que debería hacer. Es colocar el hipervínculo a donde ellos quieren que me lleven. Puedo colocar. Digamos. El que ellos me dicen. Que es en este caso. Este. Flat Icon. Listo. Pero como estos últimos los hizo. Esta. Esta gente. Este es el que debo colocar. Entonces. Flat Icon. Hacemos doble clic. Insertamos el enlace. Y perfecto. Digamos. Ese sería. Algo sencillo. De pronto. Yo enfatizaría un poquito esto. Como para resaltarlo. Y. Aquí. Tengo un error. El autor. Se llama. Freepeak. Entonces. Freepeak. Y. Y ahí está el icon. Listo. Este sería. El sitio web. De. Freepeak. Listo. Y el sistema. Sería. En. Flat Icon. Entonces. Vamos a corregir esto. Como dicen. Siempre hay un tiempo para. Para corregir errores. Así que. Vamos a hacerlo. Y ese sería el primero. En la práctica. Digamos que. Usted no ha hecho preproducción. Digamos que se mete a Freepeak. En mi caso. Estoy haciendo algo con Edison Monsalve. Entonces. Busque Edison Monsalve. Aquí hay fotos. Mías. No todas son mías. Yo puedo hacer clic aquí. Y. Digamos. Esta es mía. Entonces. Esto fue un evento en Medellín. En Tecnova. Entonces. Como. Como sé. Que si puedo utilizarla o no. Porque aquí dice. Algunos derechos reservados. En este caso. Se cita el autor. A quien citaría. A Edison Monsalve Cuartas. En Flickr. En esta dirección. Listo. Entonces. Sería. Foto. Edison Tecnova. Por decir alguna cosa. Si. Si la utilizara. Autor. Edison Monsalve. Sitio web de publicación. Flickr. Entonces. Dice. En Flickr. Es en este sitio. En este sitio web. El autor es Edison Monsalve. Y las fotos. Se llaman así. Este sería. Mi título por ahora. Ahora. Aunque esa foto. En estas fotos. Este yo. No significa automáticamente. Que yo tenga los derechos de eso. Por ejemplo. Esta fue una foto. Hasta. Un poco chistosa. En los estudios de grabación de Dupol. Hace un par de años. En el 2010. Si. El que la tomó. Es un gran amigo mío. Mario Carvajal. Y me dice. Algunos derechos reservados. Otra vez el muñequito. O sea. Solamente tengo que darle atribución. Entonces. Listo. ¿Cómo sería? Sería algo así como. Foto. Estudios. Grabación. Dupol. Autor o fotógrafo. En este caso. Mario Carvajal. Listo. Y sitio web de publicación. Flickr. Listo. Entonces. Una vez más. Colocamos. Vamos a aceptar. Digamos que necesitará otra. Digamos que voy a utilizar. Esta. De una conferencia TED. Un evento muy chévere. Dice que. Este es el autor. Que el speaker es fulanito de tal. Y fue tomada tal día. Y tiene copyright. Es decir. Simplemente. No la debo usar. No la puedo usar. A menos de que. Contacte directamente al autor. ¿Sí? Vamos a ver esta de pronto. Ok. Otra conferencia. Esto es. Luisa Santiago. Amiga. Pero también tiene copyright. Eso. En pocas palabras. Lo que nos dice. Es que. Independientemente. De que así sea usted. Usted no tiene el derecho. Sobre la foto. Así que. Hay que. Pararle bolas. El cuento de las imágenes. Creative Commons. Ok. ¿Qué otras cositas. Podríamos hacer? Bueno. Aquí ya. Vimos más o menos. De que se trataba todo. Digamos que. Hasta aquí. Ya tengo. Mi. Mis créditos. Normales. Y demás. Creo que lo único. Que me haría falta. Sería. Yo mismo. El autor. Fulani total. Las redes sociales. Y demás. O sea. Que sería. Cuestión de colocar unos hipervínculos. Y un ejercicio. El copyright. Entonces. Aquí vamos a colocar. Edison. Monsalve. Autor. Edison. Monsalve. Digamos. Arroba. Morpheus. En Twitter. Blog de Cacharreando. Y el blog. De la lupa. Digital. Listo. Finalmente. Para cerrar. Todos. Los derechos. No. Reservados. Bogotá. Colombia. 2015. Ejercicio. Académico. Ok. Ahora. ¿Qué puedo hacer adicional? Digamos. A esto. Por ejemplo. Un poco local. Hipervínculos. A los dos blogs. Puedo decir. Entren a Cacharreando. Morpheus.com. A ver. Perdón. Ahí está. Esta es mi dirección. Entonces. Ese sería el blog de Cacharreando. Perfecto. Colocamos hipervínculos. Podríamos colocar esto. En viñetas. Miren que es sencillo. Vamos a buscar los blogs de la lupa digital. Perfecto. El blog de la lupa digital. Chas. Y finalmente. En Twitter. Aquí está. Morpheus.com. En Twitter. Listo. Es decir. Ya sabemos. Incentar hipervínculos. Y demás. En este punto. Debo decir también. Que el buscador. Es muy interesante. Por decir algo. Digamos. No es el objetivo. Pero digamos. Que estuviera hablando. Sobre ecología. En Cartagena de Indias. Si yo quisiera buscar. Una foto. Podría comenzar a buscar. Esa palabra clave. Miren que aquí. Él me va haciendo. Como algunas de las palabras claves. Que yo he trabajado. Región Caribe. De hecho. Yo no lo he escrito aquí. Pero ahí puede aparecer. La Universidad Tecnológica de Bolívar. En fin. Es más. Miren que aparece. El SENA. Porque él está buscando. En tiempo real. Entonces. Yo quisiera. Por ejemplo. Buscar. Una buena foto. En Flickr. Sobre. Vamos a colocar aquí. Cartagena de Indias. A ver. ¿Qué hay? ¿Qué podamos utilizar? Estas imágenes. Ya son Creative Commons. Es decir. Yo ya las podría utilizar. Listo. Digamos que me interesa. Esta. Simplemente la arrastro. Y sale. Tenemos una foto. Si. Me gustaría. Esta. La podríamos utilizar. O. Inclusive. Hago clic. Y le digo agregar. Cualquiera de las opciones. Está. Cuando yo hago. Vamos a. A la vista previa. Vamos a la vista previa. Para mirar. Precisamente. Esto. Aquí está la imagen. ¿Sí? Entonces. Tendría que citar al autor. Y en algunos casos. Digamos. Se podría mirar. Algo adicional. Cuando yo le digo reproducir. Vamos a ir hasta el final. Directamente. Esta sería la imagen. Entonces. Miren que cuando hago clic. Él me dice. Cartagena de Indias. Jairo Páez. Creative Commons. Es decir. Él automáticamente. Ya lo hizo. Por mí. Eso es otra cosa interesante. Que vale la pena. Que tengan en cuenta. Por si no han preparado las imágenes. ¿Ok? En este caso. No. No los voy a utilizar. Pero. Es chévere. Saber. Que eso se puede hacer. Y que eso está. Listo y disponible. Igual. De Cartagena de Indias. Podríamos estar buscando. Videos. Que pueda utilizar. Entonces. Eso es lo interesante. Digamos. De todo este. Este proceso. Uno lo busca. Uno podría visualizar. Previsualizar acá. ¿Listo? Y agregamos. Y listo. Ahora. Digamos. En cuanto a. Twitter. Decía. Por ejemplo. Ok. Digamos que de Cartagena de Indias. No me interesa. Vamos a buscar uno. Voy a buscarme yo mismo. Porque es. Como que sé ya. De qué se trata. Entonces. Voy a buscar aquí. Morpheus Coe. Vamos a buscar a Edison Monsalve. Creo que es como más fácil así. Y. Miramos. Ok. No me está mostrando resultados. Voy a irme a sugerencia. A ver. Que me puede decir. Que encuentra. Cerca de Morpheus Coe. Ok. No me está mostrando resultados. Porque. Ojo. Aquí dice. Los resultados de la búsqueda muestran imágenes etiquetadas. Entonces. Por ejemplo. Fácilmente. Esto es una imagen que está etiquetada como Creative Commons. Pero sabemos que la presentación no. Aquí hay imágenes de todo un poco. Que tienen que ver con. Pues en mi caso. Conmigo. Entonces. Si yo quiero mostrar todos los resultados. Simplemente le digo. Muéstrame todo. Y ahí aparece. Digamos. Todo en donde en algún momento. Yo aparecí. O fui nombrado. O algo así. Así que podríamos ir a Twitter. Y a otros sistemas. Digamos. De tipo de información. Y buscar a ver. Que se puede hacer. Ven. Entonces me está diciendo. Usted es el responsable. Ok. Si. Y podríamos comenzar a trabajar. Por eso. Yo casi que sugiero. Primero. Hacer una búsqueda previa. Antes de venir acá. En la siguiente parte. De nuestro video. Vamos a personalizar un poco la presentación. Y el diseño. Ok. Un segundo. Y ya volvemos. Entonces. Lo que vamos a hacer. Es comenzar a personalizar un poco los elementos que están aquí. No sé si ya lo notaron. Pero normalmente. A medida que uno. Va colocando elementos. Pueden salir opciones. Hay algunos que traen esta parte de enfocar puntos. Aparte. Digamos. De las de formato normales. Quitan esto. Entonces. Voy a primero. Hacer una reproducción. Para que vean cómo está. En este momento. Sin haberle hecho nada más. Vamos aquí a reproducción. El carga. Perfecto. Aquí está terminando de cargar. Basta internet. Descarga la última versión. Listo. Está todo muy sencillo. Muy plano. Está el ejercicio Swipe. Perfecto. La imagen. La imagen. El video. El mapa. Oferta académica. Aquí están. Ahí están los cuatro. Miren que aquí dice programas virtuales. Podría hacer clic. A ver. ¿Qué me muestra? Ok. No hemos colocado nada. Listo. Los. Campos y ambientes. Uy. Esto está feo. Si hago clic. Aquí está el texto. Está perfecto. O sea que ya tengo una animación. Que aparece. Obviamente. Si mis imágenes no están del mismo tamaño. Me va a pasar este efecto. Por eso yo les decía que previamente uno debe. Buscar que las imágenes estén listas. Si. Hago clic por aquí. Puedo ver las. La imagen que quiera. A pantalla completa. ¿Vale? Y pues nada. No hemos hecho nada de programación. Y eso es interesante. Listo. Pero definitivamente. Este. Puede que no me haya gustado mucho. Vamos a cambiar eso. Los valores institucionales. Esto es una galería. Hago clic. Y me aparece el texto. Ok. Si. Parece chévere. Hago clic. Y voy buscando cada uno de los iconos que va colocado. Ya es cuestión de mirar un poquito el diseño. Viene la imagen del pregrado. Título. Texto. Y aquí si está apareciendo el texto. Que es el mismo. Ya lo podría quitar. Como lo puse entre los dos. Pues. Podría quitar alguno de los dos. Yo decido ahí. Posgrados. Perfecto. Permanente. Virtuales. Ahí voy yo. Los iconos que hablábamos. Perfecto. Si yo hago clic. Debería poder llegar al sitio web de cada uno de los autores. Esa es la idea. Listo. Aquí me faltó hacerle énfasis a esto. Una negrilla. Aparecen los links. Y el elemento este que no lo quité. Pero bueno. Vamos a quitarlo. No me gustan muchas cosas. Así que vamos a entrar a personalizar. Entonces. El título. Pues no tengo muchas opciones de personalización por ahora. Ok. Podríamos resaltarlo. Tal vez. No sé. Voy a colocar por ejemplo esto como resaltado. A ver que tiene. Entonces miren que solamente me coloco una negrilla concursiva. Ahí si ya se ve diferente. Perfecto. El ejercicio soy que decíamos. Entonces es el texto. Y aparece el otro texto aquí. Ok. No hay rollo. Esta es mi imagen. Si yo hago clic en la imagen. ¿Qué opciones tengo? Entonces me dice. Miremos las opciones. ¿Cómo quiere usted la imagen? Pequeña que acompañe. Más o menos moderado. No definitivamente la quiere grande. La voy a colocar grande. Y esta opción es muy interesante. ¿Qué ocurre? Vamos a tratar de reproducir así como está. Ocurre que. Así yo lo estoy viendo en este momento. Este es el énfasis que le puso. El texto queda mejor. La imagen quedó mejor. Aquí está esto. Listo. ¿Qué pasaría si estuviéramos viendo esto? Perdón. Una versión para dispositivos móviles. Entonces vamos a tratar de. Él está volviendo a cargar. Perfecto. El texto lo acomodó. Perfecto. Y podría pasar que una parte de esta imagen. Se quede por fuera. ¿Sí? Eso podría pasar. Tengo a esta niña. Y a esta niña aquí. Pues resulta. Que yo. En esta herramienta. Que es una de las cosas que me parecieron muy. Muy interesantes. Yo puedo definir. ¿Cuál es la parte importante en esta foto? ¿Ok? Entonces. Aquí vamos a hacer clic. Y vamos a decir enfocar puntos. Y me dice haga clic sobre la parte más importante que usted considera. Así que voy a hacer clic. Digamos en el tipo. En el muchacho. Ahí. Ese es mi punto más importante. ¿Qué significa? Que con la versión de móviles. Él va a hacer el centro. Si yo hiciera clic aquí. Recalcula. Y ella va a ser la parte más importante. Entonces. Si tuviera que colocar un punto. Va así. Miren que puedo quitarlo. O puedo colocarlo. Miren que en esta miniatura. Si yo hago clic también sobre ella. Él redimensiona la imagen. Para que eso sea lo que se vea. ¿Ven? Eso es muy interesante. Voy a cerrar acá. Y sigo con el guión. Eso es un. Algo para. Para tener en cuenta. Y la verdad. Definitivamente es algo muy chévere. Aquí tenemos el cuento del video. Podríamos colocar el video. En un fondo. Podríamos mirar. A ver si de pronto tengo algún. Fondo para ello. Si no. Pues simplemente no pasa nada. O sea. Podríamos trabajar. Sin problemas. No. No. Creo que. Creo que lo voy a dejar así. ¿Qué pasa con el? ¿Qué otras opciones tengo yo aquí? Miren que realmente. Con el cuento del video. No es mucho lo que yo puedo hacer. Salvo. Definir el enfoque. Podríamos decir. Ey. Este video es muy importante. Vamos a dejarlo grandote. Igual con este. Otro concepto que está aquí. Lo voy a dejar muy grande. Listo. Hasta ahí vamos bien. Aquí no puedo hacer mayor cosa. Simplemente volver a visualizarlo. La oferta académica está aquí. Había dicho. Esto es una cuadrícula. Perfecto. Y la cuadrícula estaba funcionando. Bien acá. Entonces no le voy a tocar. Los campus si estaban feos. Y las imágenes no se ajustaban muy bien. Así que podríamos revisar. Vamos a ir aquí. Opciones. Y decir. Cómo quiero. Digamos trabajar esto. Ahora cuando hago clic en el grupo pila. Ya puedo modificar las opciones del grupo completo. En el tipo de grupo le podría decir. Recuerdan que las tenemos apiladas. La quiero tipo cuadrícula. Bien. O tipo presentación. Yo decido. Podríamos hacerlo tipo cuadrícula. Vamos a ver cómo se ve. Y vamos a darle reproducir. A ver qué ha cambiado hasta ahora. Es perfecto. Aparece el muchacho. El video institucional mucho más grande. Ahora sí. Aquí pues simplemente el mapa está funcionando. Muy bien. La oferta académica. Dijimos en rejilla. Está muy bien. Campus de ambientes. Qué chévere. Ya tengo la sede de ternera. Sabio. Aquí. Con un mejor diseño. Me gusta más. Y vamos a ver qué podemos hacer en estos valores institucionales. Que no se ven muy bien. Así que lleguemos allá. Tengo los valores institucionales. Listo. Y esta es mi presentación. Entonces. Tipo de grupo. La tenemos como presentación normal. Listo. Podríamos buscar la manera de mostrarlo como cuadrícula. A ver qué tal. Qué tal funciona. ¿Ok? Así que. Bueno. Vamos a ver. Esto. Supuestamente me permite desagruparlo. Y esto pues serían las opciones en donde yo quiero que la vea. Entonces. Si en el tipo de grupo le estoy diciendo que sea cuadrícula. Podría decirle aquí que la quiero grande. ¿Ok? Eso en cuanto a este tipo de grupos. Si hago clic sobre toda la sección. Es decir. Sobre valores institucionales. No me da mayor cosa que hacer. ¿Ven? Entonces yo tendría que replegar. Están los valores. Está la cuadrícula. Y comenzar a revisar qué opciones tengo. Sobre cada imagen también podría ser un punto de énfasis. No hay ningún problema. Podría comenzar a. Vamos a ver. Hacer clic. Y decir. En los puntos de enfoque. Toda la imagen es importante. ¿Ven? En este caso son imágenes cuadradas. Es muy normal que. Que esto pueda ocurrir. Así que podríamos hacerle énfasis y demás. Eso una por una. Colocarle así pervínculos. Eso. Hasta ahí. Dentro de las opciones ya vimos. De qué se trata. Así que. No hay mucho por hacer aquí. En este caso. En pregrado. Entonces. Dentro de la imagen. Sí que me. Me interesa. Que la. La atención se vaya sobre este punto. Perfecto. Volvemos acá. El texto está bien. Ya sabemos que está saliendo. El texto y la imagen. Vamos a ver. Todavía no lo quiero quitar. Porque es posible que en el diseño que seleccionemos. No me guste. Ahorita miramos. Es más fácil quitar que volver a colocar. El texto estamos de acuerdo. Que ya no hay muchas más opciones que colocar. En la imagen también. Podríamos hacerle. Digamos. Un énfasis. Un énfasis. O algo. Respecto a la imagen. Mostrarla. No sé. Cómo la queremos ver. Simplemente le voy a decir. En cada una de estas. Que quiero enfocar las imágenes principales. De pronto aquí. La quiero en ella. Perfecto. En el centro de educación permanente. Igual. Vamos a enfocar el punto. Y digamos. Que quiero el énfasis en ellos. Listo. Y en extensión y virtuales. También quiero que sea el protagonista. Listo. Ok. Aquí en los créditos. Vamos a utilizar algún enfoque. Vamos a hacer que aparezca el computador. No. Vamos a ver. Vamos a hacerlo con él. Conmigo en este caso. El sujeto de prueba. Sujeto de prueba número uno. Listo. Aquí dije que me faltaba enfatizar. Y esto también podría ir enfatizado. Listo. Creo que eso sería todo. Este ya no lo voy a utilizar. Vamos a quitarlo. Y ya tendría como mi presentación. Ahora. Vamos a ver algo. Acabamos de personalizar unas cosas básicas. Si yo le digo reproducir. Como les digo. Siempre se recarga. Tengo el texto. Perfecto. Mejoro bastante. Están los objetos. Tengo esta parte que ya la habíamos cambiado. Tengo la rejilla que les decía. Mírenla. Hay siete. Pues ni modo. Este queda vacío. Hago clic. Y me muestra el texto. No es muy amigable. Pues bueno. Ahí está. Podría hacer clic otra vez. Perfecto. Tengo pregrado. Miren que ya el enfoque está. Ya no se ve como una mancha gris. La tengo a ella. Tengo el texto. Posgrados. Educación permanente. Virtuales. Yotas. En fin. Ahí está. Pero. Eso. Ya sabemos que quiere insertar. Si insertamos contenido. Sabemos todas las fuentes. Eso lo entendemos. Dentro de las tarjetas. Tenemos las opciones que están acá. Perfecto. Lo único que no he colocado. Es como el de comparación. Pero pues simplemente permite comparar una foto con otra. La pila ya la colocamos. Presentación ya. Cuadrícula ya. Por ejemplo. Digamos que. Aquí al lado del video institucional. Yo quisiera colocar. Una de tipo comparación. ¿Listo? Voy a colocar dos imágenes. Para que la miremos. Digamos que voy a utilizar el campos manga. Versus la imagen que tengo. Vamos a ver. Grupo comparación. Agregar una nueva imagen. Y sería. Campus ternera. Listo. Entonces. Vamos a visualizar. Como para ver. Ese elemento. De que se trata. Entonces. Normalmente se hace. Basado en dos fotos. Muy parecidas. O por lo menos. De las mismas dimensiones. En donde yo pueda. Hacer clic. Y arrastrar. Y ver el antes. Y el después. Esto es manga. Esto es ternera. Sin nada de programación. Chévere. Para eso se utiliza. Ese que está ahí. Ahora. Estas son las tarjetas. Que ya aquí vimos. Todas las tarjetas. La parte de diseño. Comienza a ser muy importante. Porque ocurre. Que depende del diseño. Que yo tenga aquí. Pueden cambiar. Inclusive. La distribución. ¿Ok? Me voy a saltar un segundo. A la parte de navegación. ¿Por qué? Porque resulta que lo estamos viendo como si fuera una página web. Pero podríamos decirle. Créelo. Como si fuera un efecto parallax. Como si fuera tipo presentación de PowerPoint o algo así. Y vamos a ver la vista previa. Para que se den cuenta de que se trata. Entonces ya. No voy a navegar hacia abajo. Sino hacia el lado. El ejercicio swipe. Mírenlo. Y aquí tengo los botones de navegación. La universidad. El video institucional. Perfecto. Lo puedo ver. El mapa. Aquí. Miren que este objeto está pequeñito. Nosotros no le dijimos en ningún momento. Cuál iba a ser el cambio. El tamaño. Aquí está la oferta académica. Perfecto. Los campos y ambientes. Los valores institucionales. Ahí aparecen todos. Aparece como medio mezclado el asunto. Pero miren por ejemplo. Que pregrado. Se ve muy bien. El texto. Y aparece la imagen. Este es el otro texto que yo les decía. Así que ya. En este diseño por ejemplo. No es tan importante colocarlo o no. Simplemente. Si el usuario hace clic. Lo ve. Y si no. Pues simplemente no pasa nada. Así que. Sería cuestión de decidir. Si se deja o no. Perfecto. Están los créditos. Y aparece. Y se acabó. Eso podría servirme bastante. Ese es el tipo de navegación. Es decir. Eso es. Esta ficha que está acá. Si lo coloco así. Vamos a hacer la última visualización. Antes de irnos a la parte distinta. Vamos a hacer la carga. Vamos a decirle reproducir. Y se van a dar cuenta. Es un poquitico. Como más cuadrada. Tengo clic. Hago clic. Aparece y desaparece. El ejercicio. Aquí está. Entonces ya no se mueve lateralmente. Sino que simplemente va pasando uno a uno. Ok. Y tiene un par de animaciones. Miren los textos como aparecen después. Aquí. Está. Mi imagen. Que no se ve muy bien. Y los textos desaparecieron. Entonces eso es algo que ya es del usuario. Chévere que sale. Tiene animaciones y demás. Pero sería. Depende de lo que yo esté trabajando. Así que. Vamos a revisar la última parte de navegación. La última parte de diseño. Y ya continuamos. Ok. Entonces digamos que voy a dejar tipo página web. Como por molestar ahorita un rato. Vamos a decir que. Vamos a trabajar con diseño. Ok. Aunque se supone que yo puedo personalizar esto. Vamos a ver que diseños hay aquí. Cuando hablamos de diseño no solamente estamos hablando. Digamos de un concepto gráfico. Sino también de un factor de interacción. Voy a hacer clic aquí en negro. Vamos a irnos así como de extremos. Y vamos a visualizar. Como si fuera una página web. Insisto. Entonces tengo. Presentación. Ejercicio Swipe. Miren que ya hay. Una animación. La imagen entrando. El video está ahí. Perfecto. El mapa parece que también. El efecto sigue funcionando. Listo. La oferta académica. Los campos y los ambientes. Ya aquí no se ve muy bien. Y los valores institucionales. Aquí por ejemplo los perdí. Entonces miren que de pronto no es muy buena opción. En este caso. Pregrado. Tiene una animación. Chévere. Pero pues. Más para allá. No. Ahora nosotros no podemos. Digamos. Determinar esa animación. Eso es parte de. Me explico. Si yo vuelvo otra vez aquí a mis tarjetas. Y yo quisiera que dentro de. Pregrado. Aquí. Cambiar la animación de esta imagen. Miren que es la que está entrando. En opciones. No lo tengo. En enfocar puntos. Ya vimos que no. O sea. Realmente no se puede. Entonces en la parte de diseño. O lo tomas. O lo dejas. Es bueno. Botarle algo de tiempo. Para conocer. Digamos. Las opciones que. Que les dan. Miren que cambia absolutamente. Todo. O sea. Hago clic. Me cambio la fuente. Me cambiaron los énfasis. Los textos. Hasta las alineaciones. Esto ya aparecen tarjeticas. Se ve así. El video institucional. Los títulos están. Como. Curiosos. El efecto ya cada vez más pequeño. Ahorita miraría si lo dejara más grande. Oferta crámica. Se mandó para acá. Los campos y ambientes. Por lo menos aquí. Se puede ver un poquito. Como mejor el texto. Ok. Digamos. No todo está perdido. Pero no está muy bien. Pregrado. Pregrado acá. Esta imagen era grandísima. Aquí está el texto. Y esta es la animación. Con el texto que les decía. Miren que en este caso. De pronto sería mejor. Este. Que este. No sé. Es como cuestión de gustos. Por eso. Yo les decía. Que no lo eliminaba. Hasta que yo no estuviera seguro. Botan los créditos. Y se acaba el asunto. Entonces. Tienen que jugar un poco. Con los. Con la parte de diseño. Si. No les puedo decir. Les recomiendo una. Porque pues la idea es que. Uno puede. Trabajar con eso. Y personalizarlo. Y probarlo. Y cada. Hay. Hay. Como uno para cada caso. Por ejemplo. Yo de hecho. Podría decir. Digamos que voy a utilizar. Algo de verde. E inclusive. Cuando yo vaya a personalizar. Yo podría decirle. Hey. ¿Por qué no tomas. Una de las imágenes. Que tengo aquí. Si. Y la utilizas para la base. Si hago clic aquí. Él me va a decir. Listo. Le tengo estas paletas de colores. ¿Si? Eso también sería como interesante. Aquí puedo cambiar. La fuente. Puedo decir. Quiero esta. No sé. La que ustedes. Consideren. Obviamente. Pues. Yo utilizaría alguna. Que se deje leer bien. Porque es. La idea. Eh. Tenemos la fuente principal. Y la. La fuente secundaria. Ahí hay varias. Varias. Como combinaciones. Digamos que. Si yo colocara esta. Vamos a seguir aquí. Bajando un poco. El énfasis de la animación. Cuanto quiero colocar. Así que lo voy a dar atrás. Lo voy a decir reproducir. A ver como vamos. Entonces. Tengo representación. Presentación de la Universidad Tecnológica Bolívar. Aquí ya. Entran con animaciones. Perfecto. Está el texto. El bioinstitucional. Chévere. Esto. Ya lo voy a cambiar. Oferta académica. Perfecto. Campus y ambientes. Valores institucionales. Ok. Se ve bien. Perfecto. Se ve bien el texto. Listo. Está la imagen. Tiene animación curiosa. Interesante. Miren que siempre se mantiene el enfoque. Esta animación me gusta. Tengo aquí este de pregrado. Y tengo el texto. En este caso. Si puedo quitar esta. O. Ya decido yo. Si me gusta más. Este texto. O este. Perfecto. Me gusta la entrada. Van volando los. Los textos. El caso es. Ustedes. Seleccionen la que. Les parece mucho mejor. En diseño. Pueden cambiar alguna. Si de pronto necesitan. Lo necesitarán. Simplemente. Cuestión de ir probando. Ir mirando. Si. Si les gusta. Tal vez la animación. Pero de pronto. No les gusta. La letra. Ya saben que la pueden cambiar. O la gama de colores. Este por ejemplo. Tiene unos. Espacios muy grandes. En los títulos. Que no me gustan. No la utilizaría por eso. Pero pues. Es muy. A gusto. De cada cual. Es. Difícil. Digamos. Decirle. Ey. Debería utilizar. Tal. Para que se vea bien. No. No se puede. O sea. No. No se trata de eso. Miren que ni siquiera los colores. Los puedo. Los puedo comprobar. Los puedo revisar. De pronto. Si podría decir. Ok. Y podríamos trabajar tal vez. Esta gama tonal. O esta. Definitivamente. Hoy estoy con un problema con los colores. Pero bueno. Entonces voy a hacer clic acá. Vamos a darle reproducir. Como por última vez. Para ver. Como nos quedó nuestra presentación. Parece que bien. Ok. Los títulos están. Demasiado grandes. No. Antes de irme. Antes de irme. Ya lo único. Sería es. Entendamos que esto es. Online. Es decir. No hay. No hay una. Una opción para decir. Guárdemelo como PDF. Obviamente. Si. Menos. Si hay animaciones. Con eso. Pero es una opción muy interesante. Para presentar un proyecto. Definitivamente. Creo que vale la pena. Como. Botarle algo de tiempo. Es una herramienta. De esas de. Nueva hornada. Por llamarlo de alguna manera. Y creo que. Vale la pena. Revisar el concepto. Normalmente. Uno se demora bastante. Digamos. Para. Para aterrizar. Los conceptos gráficos. Y aquí. Creo que a precio de clic. Hemos hecho algo. Bastante interesante. Como les decía. Lo único. Adicional. Sería. Revisar. Digamos. La parte de navegación. Que usted quiera. Utilizar. Digamos. Voy a tratar. De mandar esta. A ver. Que tal va. Hago. Mi última. Modificación. Con. La imagen. Tipo slide. Aquí está. Que había hecho. Vamos a hacer. Que el tipo de grupo. Está bien. Pero. Aquí está. Pero dentro de las opciones. Que lo quiero. Grandote. Listo. Así que ya puedo reproducir. Como sé. Si esto está. Online. Puedo hacer clic acá. Y voy a abrir. Otro navegador. Aquí está. Vamos a decir. Que queremos. Ir a esta dirección. Y aquí aparece. Ok. Vamos a ver. Un segundo. Cuadramos el tamaño de la ventana. Recuerden que el contenido se adapta. Eso es muy chévere. Muy bueno. Entonces puedo hacer clic. Perfecto. Ahí está. Ok. El bioinstitucional. El efecto de la imagen que decíamos. Bien. Esa es la idea. Así que. Es una buena herramienta. Tanto para profesores. Como estudiantes. Qué chévere. Como entra este. Me gustó. Ya ustedes decidirían. Si quitarían. Se quedarían con este texto. O con este de abajo. Creo que yo. Para este diseño. Me quedaría. Solo con este. Pero esa es la intención. Así se crean contenidos. En. Swag. Esta es la URL que teníamos. Entonces. Última. Último ajuste. A mi presentación. No sé. A mi contenido. Es simplemente. Que dentro de las imágenes. Que tengo aquí. Quitaría. Esos textos. Como les decía. Estos. Aquí. Extensiones virtuales. De pronto. Estos son los que quitaría. Me quedaría. Solo con estos. No sé. Ya sería cuestión de. Entrar. Y eliminar. Porque no quiero tanta. Información duplicada. Postgrados. Pregrado también. Sale de aquí. Educación permanente. Aquí ya. Listo. Esa sería la idea. Tenemos un link. Así que lo voy a dejar también. En la descripción del video. Resumiendo. Pues. La idea. Más que cualquier otra cosa. Es que. Uno. Haga una buena preproducción. Cosas como. Wireframes. Ayudan muchísimo. Quita un poquito de tiempo. Sentarse a pensar. Organizar los archivos. Saber. Cuáles son los archivos. Que vamos a trabajar. Colocarles nombres. Que nos sirvan. Que tengan un. Un. Un valor semántico. Que tengan. Todo eso. Trabajar. Trabajar. También los textos. Antes. Todo eso es interesante. Y definitivamente. Ya es cuestión. De. Pues. Cachareo. Así que los invito. A que sigan. Cachareando. Tal cual. Los invito a los blogs. Y. Recuerden. Pues. Un saludo. A todos los estudiantes. Y nos vemos. En la siguiente teleclase. Y si eres visitante web. Nos vemos. Por la web. Y si eres visitante web.